El negocio de la democracia. Hace seis meses lo advertimos. El Instituto Estatal Electoral de Aguascalientes se salió con la suya y el próximo 2 de junio pondrá en marcha un programa de resultados electorales preliminares hecho sobre las rodillas. Se prevé que el PREP, que dirige la coordinación de informática a cargo de Jesús Jaime Carachure, tenga un costo mayor al que realizaba la empresa Podernet, más de 17 millones de pesos, lo que no representa de ninguna forma un ahorro para Aguascalientes. Pero hay más. En octubre de 2023, Jesús Jaime Carachure fue denunciado, junto con la presidenta del Instituto Estatal Electoral, Clara Beatriz Jiménez González, por un excolaborador de nombre Antonio, por el hostigamiento y acoso laboral reiterado de ambos. Reclamos constantes al personal y amenazas para que no tengan amistad ni diálogo con consejeros y servidores del Instituto Estatal Electoral que resulten incómodos y contra quien existe la consigna de hacerles la vida imposible para despedirlos o que renuncien. También se acusa a Jaime Carachure de agresiones verbales y de golpear su escritorio frente a la gente para correrla de su oficina y ridiculizarla. En la denuncia de Antonio se establece que Jesús Jaime Carachure, como coordinador de informática, es quien llama a los abogados y responsables de áreas técnicas a rendir cuentas y para darles instrucciones de cómo debe procederse en asuntos jurídicos y técnicos. Además, que ha realizado la instalación de cámaras y micrófonos en todas las oficinas de los servidores públicos del IE. El denunciante relata que tanto Carachure como la presidenta lo despidieron por no haber accedido a sus peticiones, despido esgrimido bajo el argumento de pérdida de confianza que aplican a todo aquel que quieren correr del IE. Lo peor es que el interior del Instituto Estatal Electoral se incurre en un claro y visible conflicto de intereses y se pisa el pantanoso terreno del nepotismo que a vista de todos existe y puede derivar en serias responsabilidades. Mañana tendremos la segunda parte de lo negro que ocurre al interior del Instituto Estatal Electoral.